Me da mucho gusto estar aquí en Palenque, acompañado de Miguel Ángel Revilla, de Silvio. Estamos en las vísperas de la toma de posición y vine aquí a Palenque a cargarme de energía. Porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual. Esto es algo espléndido, bellísimo. Entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla. Y como ya estuvimos en el Templo de las Incripciones, estamos ahora aquí en el Palacio, viendo esto, miren el arco falso, maya. Pero lo más estilizado de todos los sitios mayas del país, este arco especial. Y como ya estamos visitando la zona y vamos ahora al Templo de la Cruz. Y ya hemos estado tomando muchas fotos, con mucha gente. Y se va a saber, pues es mejor. Que yo lo informe, que se sepa, que estamos aquí en Palenque. Está bien. Ha.